Hola, buenos días, yo soy Gerard Meca, soy DR3, de oncología radioterapica. Yo soy Manuel Quintana, de redondo de oncología radioterapica. Y bueno, yo creo que el Hospital Germán Sillas y Puyol es un gran hospital para hacer la residencia, porque se trata de un hospital de tercer nivel, pero con un ambiente de trabajo que no es el que uno esperaría en un hospital tan grande. Es un ambiente de trabajo muy familiar, todo el mundo se conoce y eso se nota a la hora de trabajar en el día a día, en las diferentes apropaciones, en las que creo que son bastante docentes. Yo destacaría sobre todo el que se promueve mucho la docencia, se asiste semanalmente a muchos comités con otras especialidades en el hospital, multidisciplinares. Y aparte también se promueve el asistir a otras conferencias o a jornadas de formación fuera del hospital. Así como, bueno, en los últimos años de la especialidad, pues también se intenta que se vaya a votar al extranjero, que eso también te permite aprender acerca de técnicas que igual aquí ahora en este momento no están implementadas y que sí que en otros países sí que lo están. Aparte, la población en que se trata en este servicio, pues es una población muy amplia que te permite también ver y tratar una gran variedad de tumores, que van desde tumores cutáneos, hasta tumores de próstata, de mama, de digestivos. Y bueno, creo que eso también es un punto a favor. Sí, simplemente también añadir que es una especialidad con mucho futuro, con nuevas técnicas que están por venir y que tiene un papel fundamental hoy en día en el tratamiento del cáncer, por lo que creo que es una buena opción para elegir después del MIR y que por supuesto os invitamos a que vengáis a conocer el servicio, ya que la especialidad es poco conocida y aquí os podremos hablar más detalladamente.